Si, tenia que probarme una Son muchas capas Tal vez demasiadas capas Así que cual es el plan Bueno, pensé que podríamos hablar un poco primero Y entonces ya sabes Para casa Lanzarnos Ajá Bueno Si, que tan bueno A prueba de tontos Eso habría que verlo Yo... No, tu primero ¿Qué ibas a decir? Quiero contarte Muchas cosas Y también quiero saber todo lo que pasó después de Corelia Guau No estoy segura de que tengamos tanto tiempo Podríamos Podríamos tener todo el tiempo del mundo después del trabajo Solo tú y yo ¿Qué? Quiero hacerlo ¿Quieres hacerlo? Contarte todo lo que pasó Pero tengo miedo que si te lo cuento no me mires igual Así como me estás mirando ahora Nada Va a cambiar la forma en la que te has mirado ahora mismo No sabes lo que he hecho No sabes lo que ¿Estoy interrumpiendo algo? Más o menos Pues qué bueno Porque tenemos un montón de trabajo que hacer Vuelve ... Gracias.